Fui muy afortunado el día de hoy en recibir un reconocimiento por parte de su ciudadano presidente municipal por una intervención que se realizó en el extravío de una cámara fotográfica de alto valor una cámara profesional que era de un turista en la cual nos reportó que había olvidado en un transporte abocándonos de inmediato a la busca y gracias a Dios su localización misma que fue entregada de inmediato Este tipo de reconocimientos vienen a darnos la encomienda de echarle ganas de hacer las cosas bien siempre apegados a derecho y con rectitud, honestidad y los principios que toda policía debe tener